Y una vez más con ustedes para entregarles toda la actualidad local en Teledormatías Noticias, saludamos a todos nuestros televidentes que nos siguen a través de Canal 10 Teledormatías, a los que nos ven en el mundo a través de www.teledormatías.tv y a los que nos ven posteriormente en nuestras redes sociales Facebook y Youtube. Hoy con mucha información y destacada acerca de la crisis del sector lechero y mucho más que se los contamos en nuestros titulares. Debido a la temporada invernal y a la importación de leche en polvo, el sector lechero se está viendo afectado. Con el fin de que en el municipio no se presente la venta de celulares robados, desde la administración municipal, en compañía de la Policía Nacional, se realizó el control a los establecimientos de comercio. Este fin de semana se estará realizando el altar de San Isidro, una de las fiestas más tradicionales en la Iglesia Católica. El pasado miércoles se realizó el lavado y limpieza del parque principal. La tienda saludable vive naturalmente, es la invitada para el día de hoy en la sección Empresas que Crecen. En los controles y operativos realizados por la Policía Nacional, se logró la captura de tres individuos. Y en la información deportiva, la selección juvenil de Ultimate salió campeón en el Festival Pueblo en Montaña. Y en nuestra sección Minutos Saludables, el médico Lenín Ortega nos hablará sobre la inflamación y estrechamiento de las vías respiratorias. Los inquietos del vallenato están realizando el lanzamiento de su más reciente sencillo. Y al final, espere la sección con lupa, que siempre está viendo de cerca. Esta y mucha más información local, en esta emisión de Teledon Matías Noticias. Bienvenidos. Y así damos inicio a Teledon Matías Noticias. Desde el pasado mes de mayo, el sector lechero ha vivido una sobreoferta de líquido en el país. Junio ha sido uno de los meses más complicados para los productores, quienes en algunas ocasiones se han visto en la obligación de regalar o botar sus excedentes de leche. Siendo la importación de grandes cantidades de leche en polvo en el país y el cambio climático, una de las principales causas de esta crisis que hoy enfrenta el gremio lechero. Según Juan Manuel Cerón, lo que se está presentando en este momento no es una sobreproducción del producto, sino que se debe a la recuperación del sector frente a la difícil situación que le tocó afrontar el año pasado debido al fenómeno del niño. De enero, febrero, marzo, por efectos del verano, la producción de leche disminuye en los sistemas doble propósito. Y a partir de abril, cuando inician las lluvias, se aumentan los pascos y se aumenta la producción. Entonces, lo que estamos viendo es una recuperación de la producción de leche en la costa caribe colombiana, en la sabana cundiboyacense, que fueron ambas regiones muy afectadas por el fenómeno del niño el año pasado. Una de las situaciones que más preocupa a los ganaderos y a las empresas es la importación de grandes cantidades de leche en polvo que está ingresando al país, generando una sobreoferta del producto en Colombia. Estamos observando un incremento desmesurado de las importaciones de leche en polvo. Ha ingresado muchísima leche en polvo a Colombia y eso es parte del problema que nos tiene afectados. Frente a esta situación, la cooperativa de Leche Colanta ha tomado la decisión de recibir todo el líquido a sus asociados y no asociados. Pulverizando grandes cantidades de leche debido a la sobreoferta que se presenta en el mercado. Estamos respetando y manteniendo el precio que se paga por la leche y estamos manteniendo las compras de leche. Obviamente la cooperativa Colanta está haciendo esfuerzos muy importantes para poder mantener el precio, para poder mantener el volumen de compra y eso lo hace pulverizando mucha parte de la leche que recibe y guardándola porque está claro que no se alcanza a colocar toda. A la sobreproducción de leche en el país y a las grandes importaciones de leche en polvo se le suma tres factores que han sido determinantes para que se presente esta situación de sobreproducción de leche en Colombia. La primera, porque en el país estamos en una especie de crisis económica que hace que los consumidores hayan disminuido el consumo de productos alimenticios y de compras a todo nivel. Uno de los grandes consumidores de leche en este país son los niños y en las épocas en las cuales ellos están en paro o salen a vacaciones, los consumidores de leche a nivel nacional se disminuyen. Y lo tercero es que algunos de los programas sociales que realizan en diferentes regiones del país, los departamentos y los municipios han tenido menor dinero, menor cantidad de dinero para salir a comprar leche y otros productos de programas sociales. De acuerdo con Lina Torres, gerente de la empresa La Fontana, en el país se presenta un incremento cerca del 2% de excedentes, por lo que se le ha pedido a todos sus productores mantener estables los niveles de producción de leche. Nosotros estamos recogiendo en todas las fincas a todos los productores, estamos recogiendo todas las leches. Lo que se ha hablado con ellos es tratar de mantener la producción de leche estable, no tener aumentos muy considerables, entonces sabemos que para ellos también es difícil porque a veces también ellos tienen en estas épocas del año, empiezan a aumentar sus producciones, pero lo que les estamos pidiendo a ellos es mantener la producción estable mientras pasa esta temporada. Esta situación hasta el momento no ha afectado el precio de la leche al productor, debido a que estos ya se pagan de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Agricultura según la resolución 077. Que nos dice que nosotros debemos pagar la leche por calidad, por gramo de proteína, por gramo de grasa, por las UFC, bueno, todo esto, pero actualmente pues el precio sigue normal según la tabla del Ministerio de Agricultura. Lo que sí se quitaron fueron las bonificaciones voluntarias. Una de las estrategias que han implementado las empresas es la generación de promociones con el objetivo de que la comunidad se vea beneficiada con la sobreproducción de leche que se presenta en este momento en el país. Nos toca empezar a dar es como promociones, ¿cierto? No tanto, o sea, lo que se busca con las promociones es que el consumidor final pueda realmente pues como aprovecharlas. Entonces pues estuvimos dando un tiempo leche no por mil, sino por mil cien, cien mililitros gratis, estamos dando pues ofertas en los yogures, pague seis, lleve siete, extra contenido pues como en los quesitos. Entonces todas esas cosas nos van ayudando pues como un poquito a bajar un poquito inventarios y que finalmente el consumidor pueda sentirse atraído por ese tipo de promociones. De acuerdo con Luis Carlos Gómez, uno de los productores del municipio, hasta el momento no se ha visto afectado con esta situación, ya que en la empresa con la que él trabaja le está recibiendo toda la totalidad de la leche. La empresa con la que se trabaja, la que está asociado que es Colanta, por el momento no ha tomado decisiones ni de recortar el recibo de la leche ni en el precio, pero sí tengo conocimiento de otras empresas que han tenido que tomar decisiones para poder salir avantes ante esta situación. En Colombia tenemos una sobreproducción de leche, más que todo dado a la gran cantidad de leche que han importado de otros países. Esto es lo que tienen echado a Colombia. El gobierno habla de aproximadamente 150.000 litros de sobreproducción, cosa que es totalmente no es cierto. Se pueden manejar cifras inclusive de 500.000 litros diarios de producción de leche en Colombia. Según el Ministerio de Agricultura, esta situación se estará presentando por los meses de julio, agosto y septiembre en el país, pero se espera que con el ingreso de los estudiantes del próximo 4 de julio y la disminución de las lluvias, se regule un poco la producción y el consumo de leche en Colombia. Y en otras noticias, con el objetivo de verificar que los celulares que se venden en el municipio sean legales, la semana pasada la Policía Nacional realizó controles en los establecimientos de comercio y así asegurar que los celulares que se venden en el municipio no sean robados. Celulares, uno de los más graves problemas en el país, por eso la compra, alquiler o uso de un celular con reporte de hurto o extravío en la base de datos negativa, tendrá como consecuencia una multa en el nuevo Código de Policía y Convivencia. En el marco del acompañamiento a la implementación del Código de Policía, desde la Secretaría de Gobierno con el acompañamiento de la Policía Nacional, se vienen haciendo algunas acciones puntuales sobre unos temas puntuales. En este caso, se hizo recorrido por los almacenes que venden celulares en nuestro municipio, haciendo como un control, una vigilancia frente al robo de celulares y la venta de celulares robados. Las acciones de las autoridades hacen parte de los operativos para evitar la venta de celulares robados y verificar que los negocios cumplan con los requisitos exigidos por la ley. Por el momento encontramos disciplina y responsabilidad con la venta de celulares, sin embargo sabemos que es un tema muy sensible en el que debemos estar haciendo acompañamiento y verificación de manera continua. El llamado a la comunidad es a comprar en sitios de confianza y evitar adquirir celulares robados para no ser cómplices de este negocio criminal y no tener problemas legales. Un poquito de malicia sobre el lugar al que nos dirigimos para comprarlo y sobre el estado del equipo como tal. Y ahí también hacemos un llamado a la comunidad. Somos nosotros los que motivamos esta venta, ¿cierto? Si finalmente nosotros no compramos celulares de segunda o que puedan tener una procedencia equivocada, no podemos motivar que se siga presentando el hurto. Hasta mayo se reportaron a las empresas operadoras de telefonía 438.000 casos de robo de celulares en Colombia. Por el tamaño de la problemática, las autoridades se han enfocado en priorizar acciones en cuanto al robo de celulares en el país. Una invitación muy especial a toda la comunidad domatideña. Nosotros mismos somos los que generamos algunas actividades y entonces la invitación es a que no compremos equipos que creamos que vienen de una procedencia irregular y que finalmente no motivemos el espacio o los establecimientos que utilizan estas prácticas. Y este próximo primero y dos de julio, la parroquia Nuestra Señora de Rosario realizará el altar de San Isidro, una de las fiestas católicas más tradicionales del municipio, donde los fieles aportan su granito de arena para que la iglesia continúe con las labores y obras sociales que se realizan. Esta celebración iniciará el próximo primero de junio con la entrada de las ofrendas que salen desde el frente del Hospital Francisco Eladio Barrera hasta el Parque Principal, donde se realiza por parte del párroco la bendición y se da inicio a las fiestas del altar de San Isidro en la localidad. La tarde, primero de julio, cuatro de la tarde, estaremos entrando las ofrendas con un grupo juvenil, luego estaremos ya llegando al parque, la bendición, la gratitud, el decirle a Dios que compense tanta generosidad. Luego, a las seis de la tarde, tenemos la Eucaristía. Ese mismo día, en el Parque Principal, se tendrán dos actividades en horas de la noche para unir a la comunidad, en especial a los caballistas del municipio. Luego, a las siete de la noche, tenemos algo muy bonito que se llama Recordando lo Grato. Recordando lo Grato en el sentido que tendremos la presencia de dos personajes muy especiales. Uno es Juan Carlos Echeverri, un conocedor bastante, que es juez de diversas competencias equinas, tiene bastante conocimiento en el tema del caballo y viene con tres temas muy lindos, cortos, que se convierten más en una invitación y en una jornada pedagógica. Y luego tendremos un show musical, un show de caballos, con otro gran artista del norte de Antioquia, también conocedor de caballos, Juan Correa, que nos va a deleitar con unas buenas músicas en el tema popular. El domingo 2 de junio, desde las 9 de la mañana, en el Parque Principal, iniciarán los tradicionales remates. Vamos a estar pues un gran grupo que siempre nos ha acompañado, animando. Tenemos al mediodía o en el transcurso del día, tenemos lo que son las comidas, alimentación, un menú muy variado, digámoslo así, porque es también muy tradicional el almuerzo. Tanto los remates como el almuerzo se convierte en lo central del día domingo. Los dineros recaudados en esta actividad serán destinados para continuar con las obras parroquiales en la localidad. Y nos reúne con dos sentidos. El primer sentido es compartir como comunidad unos bienes económicos para unas obras parroquiales. Y segundo es recordar que la iglesia necesita de esos bienes económicos para poder sostenerse y para poder sacar adelante sus obras parroquiales. Es una celebración muy bonita, donde nos encontramos, donde compartimos. Y el pasado miércoles la Administración Municipal, en conjunto con la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios, realizaron el lavado del parque, esto con el fin de conservarlo para que los habitantes y los visitantes lo disfruten. Esta limpieza se realizó con hidrolavadoras, que son unas máquinas que trabajan con presión para realizar una limpieza más exhaustiva del lugar. Programó un lavado con hidrolavadoras para el parque principal. Sabemos que el parque principal está bajo el cuidado y la protección de la sociedad de mejoras públicas, donde ellos también regularmente y periódicamente hacen intervenciones de cuidado, de limpieza y de protección. Pero finalmente nosotros como municipios también somos corresponsables de la protección y el cuidado del parque principal. De acuerdo con la alcaldesa del municipio, se tiene programado desde la Administración Municipal, realizar en tres meses este tipo de limpieza y así contribuir al mantenimiento y el cuidado del parque principal. Estamos programando que podamos hacer más o menos en tres meses nuevamente una intervención para poder acompañar la labor de la sociedad de mejoras públicas, pero finalmente también demostrar ese sentido de pertenencia y responsabilidad desde la Administración Municipal. El parque es el lugar de esparcimiento y de encuentro de la mayoría de los habitantes de la localidad. Por eso el llamado es a cuidar de este espacio sin arrojar basuras y a la protección y cuidado de las zonas verdes. Una invitación muy especial a toda la comunidad, pues estas son acciones que se realizan desde la Administración Municipal, pero que también nosotros seamos unos cuidadores y unos protectores del parque principal, que nuestros niños, que cuando nosotros hacemos uso de estos espacios, pues seamos también unos protectores permanentes de ellos. Con el objetivo de embellecer y cuidar el lugar, en meses pasados la Sociedad de Mejoras Públicas también había realizado el mantenimiento de las jardineras con las que cuenta este espacio. Por eso el llamado a la comunidad es apropiarnos de este. Seguimos haciendo el llamado a la comunidad domatideña para que el sentido de pertenencia y la protección por nuestros espacios comunes sea lo que nos guíe. Yo creo que nos falta un poquitico todavía en ese ejercicio de convivencia ciudadana y de protección, pero creemos firmemente en que estos ejercicios pedagógicos y de invitación al cuidado, pues tengan su resultado. Y hoy de nuevo está con nosotros en Teledormativa Noticias la sección Empresas que Crecen, donde la invitada de hoy es una nueva empresa que se dedica a la elaboración de productos alimenticios de origen natural. De acuerdo con el propietario del negocio Vive Naturalmente, la tienda nació de una casualidad de la vida, debido a que desde hace cinco años comercializan yogur griego y necesitaban un lugar adecuado para su elaboración. Poderlo comercializar más necesitamos registrarnos ante el INVIMA, entonces el INVIMA bajo sus requerimientos pidió una cocina o un lugar de preparación con estándares de calidad, entonces claro, adecuamos una cocina en la parte de atrás y nos sobró un espacio acá en la parte de afuera y a mi esposa a mí se nos ocurrió, bueno, montemos un lugar donde la gente pueda encontrar algunas cosas para cuidarse y alimentarse saludablemente. Esta empresa se dedica a la elaboración de productos sin conservantes ni químicos, con lo que se busca que las personas tengan una alimentación saludable. Sabemos que todas las producciones agrícolas se manejan la mayoría a base de químicos, nosotros siempre buscamos pues como encontrar productos más sanos y traerlos acá para que la gente se cuide un poco más, igual sabemos que todas estas enfermedades de cáncer y todo esto viene de tanto químico que consumimos. En la tienda Vive Naturalmente también se comercializa la chía, que es una planta herbácea, es nativa del centro y sur de México, Guatemala y Nicaragua. Junto con el hino, es una de las especies vegetales con la mayor concentración de ácido graso y omega 3. Es un producto muy saludable, es muy versátil, es muy bueno para las personas que tienen problemas de estreñimiento, problemas digestivos, es un producto que ayuda a controlar la ansiedad, que ayuda a eliminar grasas. Naturalmente también se especializa en la venta de otros productos naturales, como la quínua, harinas integrales, zumo de uva, entre otros. Tenemos harinas integrales, tenemos por ejemplo la quínua expandida que es un cereal, contiene mucha proteína, también lo hay de sabores, avenas de muy buena calidad, aceite de coco, está por ejemplo la mantequilla clarificada que nosotros mismos la preparamos, es una mantequilla que no contiene ni grasa ni colesterol, incluso ayuda a limpiar las arterias, da muy buen sabor. Este negocio abrió sus puertas en la localidad hace aproximadamente dos meses y medio y nació como una iniciativa para brindar a los habitantes del municipio nuevas alternativas para alimentarse sanamente. Es una ola nueva que se está apenas formando en las grandes ciudades y nosotros decidimos traer un poco a don Matías que tiene una cultura muy grande y la gente le gusta cuidarse. Se encuentran ubicados en el barrio Fátima, en la carrera 28, número 3025, detrás de la iglesia Nuestra Señora del Rosario. Una cuadra y media arriba del parque, pues la idea es que las personas, no solo el que va al gimnasio o el que le gusta una vida muy light, muy saludable, se cuida, no. La idea es que desde el más pequeño hasta el más grande trate de cuidar su salud, van a haber productos muy versátiles, muy variados como para que consuman de todos los gustos. Y la semana anterior, la Secretaría de Agricultura realizó el mantenimiento de la compostera, que se encuentra ubicada en la vereda Colón. Esto se hizo con el objetivo de que este lugar siga siendo apto para recibir todo el material orgánico que se genere en el municipio. El compost es un abono orgánico natural de color café oscuro, tiene muchos nutrientes y se usa en la agricultura y en la jardinería. En el municipio hay una compostera, a la cual se le hace el tratamiento adecuado para que pueda ser utilizada como abono. Es un lugar en el cual se llevan los residuos orgánicos provenientes de las rutas de recolección en el casco urbano, que se hace los días lunes y viernes. Desafortunadamente, hay que reconocer, estaba en muy malas condiciones. Hace aproximadamente 15 días fuimos con los funcionarios de Secretaría de Agricultura y con el apoyo de la empresa de servicios públicos del municipio. Lo que hicimos allí fue hacer un volteo a toda la materia orgánica que había acumulado aproximadamente hace año y medio. Hicimos el proceso de remoción de dicho material. Aplicamos microorganismos para que agilizaran el proceso de descomposición. Desde la Secretaría de Agricultura se tiene pensado utilizar este compost en las huertas que tienen proyectadas con maná. Las familias del municipio que han recibido semillas y en el embellecimiento de las laderas de la quebrada. Precisamente lo queremos utilizar e implementar en las huertas que tenemos proyectadas con maná y a nivel de Secretaría de Agricultura directamente. Y también desde aquí, desde la Secretaría de Agricultura, suministramos las semillas, pero no solamente entregamos las semillas por entregarlas. Entregamos el kit, hacemos la visita de asistencia técnica para la siembra, pero también aproximadamente al mes hacemos la visita técnica de seguimiento que nos garantice que las familias están haciendo buen uso de las semillas, pero sobre todo que se están beneficiando a nivel de seguridad alimentaria. También lo vamos a utilizar para el tema de apoyo en el proceso de abono del proyecto de embellecimiento de la quebrada Don Matías que está ejecutando en este momento. La vinculación de los donmatieños en cuanto al tema de separación de residuos es poca, por esta razón se invita a toda la comunidad para que sea más consciente y cuide el medio ambiente desde casa. Afortunadamente se encuentra o nos encontramos la sorpresa de que falta mucho compromiso, pero igualmente nunca es tarde. Invitamos a la comunidad que se vincule en este proceso, a que hagan la separación en la fuente, a que se vinculen a las rutas, como lo dije anteriormente, que se hace los lunes y los viernes y podamos incrementar la recolección de material orgánico. Durante el fin de semana pasado, de Puente Festivo, la Policía Nacional realizó diferentes controles y operativos, donde se logró la incautación de armas blancas y dosis mínimas de estupefacientes. Mediante los controles y operativos realizados por la Policía Nacional, se logró la captura de tres individuos por parte de estupefacientes y la incautación de alucinógenos. Hemos tenido la captura de tres individuos por lo del porte o consumo de alucinógenos. Al igual también hemos incautado 34 gramos de marihuana y 24 gramos de base de cocaína. De igual forma se están haciendo y realizando los diferentes planes disuasivos de control, enfatizando lo que son los puntos críticos, tales como son el Totumo, San Marí, Marianito, San Antonio y también otras partes del municipio que son frecuentados por aquellas personas para lo que es el consumo de alucinógenos. El Intendente de Durango hace alusión al comportamiento de la comunidad durante el fin de semana, en el cual se presentaron dos casos de alteración al orden público. Es de tomar en cuenta el caso de una estafa que ya luego fue hurto, referente a una persona que llega, coge a un ciudadano, le dice que es miembro de la Sijín, lo engaña, le dice que hubo un hurto en cierto lugar y que le mostrara el dinero que tuviera. El señor muy decentemente y sin ver malicia de esta persona, de este sujeto, le entrega su dinero. Este llega y le dice que un momento ya va a verificar la información y que ya viene con el dinero. Lastimosamente nunca volvió. Luego fue que el ciudadano se dio cuenta posteriormente de que fue víctima de una estafa, de un hurto. También tuvimos un casito muy relevante del cual ciertas personas también o ciertos criminales entraron en una residencia y lastimosamente hicieron daño en esta parte, en esa residencia, que al igual también hubo un hurto. Se hacen diferentes recomendaciones a la comunidad para que tenga más cuidado a la hora de asegurar las viviendas o al hablar con personas extrañas. Personal policial, adscrito de esta unidad, como también personal de la Sijín, en ningún momento le va a solicitar a ustedes el dinero. Segundo, ustedes tienen que confirmar, no les dé pena o saque senza pequeña duda, si sí es policía, ¿cómo puede ser? Fácilmente, sin cualquier requerimiento, usted fácilmente los ciudadanos pueden llegar y decir, claro, ¿cómo no? Vámonos para la estación de policía. De igual forma, no ser tan confiados. Recordemos que la confianza lastimosamente es aprovechada por aquellos delincuentes que abusan de la buena fe de las personas para cometer lo que son los hechos delictivos. Y después de esta información de seguridad, damos paso a una pausa comercial para seguir con más de Teledormatías Noticias. Y a ustedes, gracias por seguir en la sintonía de Teledormatías Noticias. Es el momento de la información deportiva. Para contarles que entre el 16 y el 19 de junio, en el municipio de Ituango se llevó a cabo el torneo de última denominado Vuelo en Montaña, donde los participantes de Dormatías se coronaron como campeones. El Ultimate en el municipio se ha ido fortaleciendo y gracias a los buenos procesos de los deportistas, se ha podido participar en varios festivales y torneos. Así, lo afirma el coordinador de deportes. El proceso de Ultimate viene del año pasado, donde a final de año estuvimos participando en el regional en el municipio de Carolina. Allí disputamos la final contra el municipio de Ituango, el cual lo habíamos ganado varias veces, pero el deporte es así. En la final, para clasificar la final departamental, perdimos el cupo para ir a representar a todo el norte de Ojo Cauca. Este año seguimos con el proceso, no la dejamos caer. Antes lo estamos desde la administración municipal fortaleciendo y hemos participado ya en varios festivales que se han hecho en la zona metropolitana. Hemos ido a Girardota, hemos estado en Copacabana, si no me equivoco también. Entonces, el equipo se viene preparando y con miras a tener también semilleros, pues, y empezar a fundamentar el deporte de las bases. Con la participación de 12 municipios en el festival Vuelo en Montaña en el municipio de Ituango, la selección juvenil de Ultimate de la localidad salió victoriosa el pasado 19 de junio. Fue en el municipio de Ituango, un festival que se llama Vuelo en Montaña, donde participaron grandes selecciones, como Santa Rosa, como es Caucasia, con el cual enfrentamos en la semifinal y le ganamos en un partido difícil. Y al mismo Ituango, que fue el campeón del año pasado, el regional norte de Ojo Cauca, y le ganamos de nuevo, pues. Entonces, muy contentos porque el proceso de Ultimate va marchando, los chicos están muy animados y, como te digo, la idea es tener semilleros y ya no tener, pues, como digo, tenemos la selección juvenil, pero la idea es que los chicos desde la escuela, desde abajo, estén practicando este deporte que, si muchos no lo conocen, es el deporte que se juega con el frisbee, con el plato, ¿cierto? Se juega sin jueces, porque la idea de este deporte es que los mismos jugadores se autorregulen y aprendan a llevar las normas sin necesidad de agentes externos. Carlos Andrés Osorno le hace la invitación a los padres de familia para que inscriban a los hijos en algún deporte, ya que pueden aprender y, sobre todo, hacer buen uso del tiempo libre. La dirección de deportes y la administración municipal los invitamos para que se inscriban, vengan a la cara de recepción, pregunten por el número de la dirección de deportes, por el director de deportes, si no me encuentran me pueden llamar, es el 322-499-9773. La idea es que tenemos disciplinas individuales, disciplinas colectivas, su chico puede estar en un deporte individual y en uno colectivo, aparte de que si está en un programa cultural, también puede estar en uno deportivo, no tenemos ningún inconveniente con eso, con tal que se apropien de estos espacios y se vinculen. Nos alegra mucho por estos muchachos y por esta nueva disciplina en el municipio y seguimos con más de Teledormatías Noticias, con el propósito de evitar que las filtraciones y humedades que se estaban presentando en algunos bloques del barrio Marianito. La administración municipal, en conjunto con las familias afectadas, realizaron la instalación de cubiertas. Las familias afectadas solicitaron la ayuda a la administración municipal para buscar soluciones a esta problemática. Hace algunos meses, algunas familias nos habían buscado, pidiendo como acompañamiento para un tema de humedades que se venían presentando en los bloques de Marianito. Cuando nosotros empezamos a identificar que el problema era generalizado, lo que quisimos hacer fue una reunión con todas las familias afectadas, familias que manifiestan que hace cerca de 8, 9, 10 años venían presentando estas dificultades. Debido a que este barrio fue construido mediante bloques de edificios, las lluvias y las humedades constantes estaban provocando filtraciones de aguas y humedades en algunas de las casas del sector. Como las construcciones tenían unas terrazas, la filtración de agua estaba generando unas humedades en todas las estructuras y cada vez se venía agudizando más la dificultad. A través del Fondo de Vivienda del municipio y con el apoyo de las familias, se buscó una solución definitiva a este problema. Entregarle a estas familias, después de tantos años, soluciones oportunas. Nos empezamos a reunir con ellas, a identificar las condiciones, a invitarlas para que finalmente fuera un trabajo de los dos, que tanto las familias como la administración municipal aportaran y pudiéramos contar con esta solución. Las humedades estructurales pueden ser el origen de graves problemas en la edificación, causando pérdida de solidez en los muros de carga y afectando directamente la seguridad de edificios, viviendas y construcciones. Estamos hablando de cerca de 12 familias que en esta oportunidad fueron beneficiadas con este proyecto. Ya se iniciaron los trabajos ahí, ya tenemos algunas familias felices disfrutando de estas cubiertas y para nosotros ese es nuestro principal compromiso, poderle entregar soluciones a las familias de manera acertada. De acuerdo con la alcaldesa del municipio, el diagnóstico que se realizó arrojó quedándose las familias y por el momento no se tienen conocimiento de más personas afectadas por humedades estructurales en el sector. El asma es una enfermedad que ocasiona inflamación y estrechamiento de vías respiratorias. Por eso, en Minutos Saludables con el médico Lenín Ortega les contaremos acerca de esta y sobre todo cómo tratarla y prevenirla en los niños. El asma se observa comúnmente en los niños, es una causa importante del ausentismo escolar y visitas al hospital para los niños. Una reacción alérgica es una parte clave del asma en los niños. El asma y las alergias a menudo se presentan juntos. Normalmente se da mucho en climas fríos, así como el nuestro, o en lugares donde hay mucha contaminación o mucha polución, como en las grandes ciudades. Es más, poco común, aunque también se ve en climas cálidos, como las zonas costeras y las zonas, digamos, bajo los mil metros sobre el nivel del mar. En los niños que tienen vías respiratorias sensibles, los síntomas del asma se pueden desencadenar al inhalar sustancias llamadas alérgenos o desencadenantes. Es una enfermedad que consiste en que el cuerpo aspira a unas sustancias que reconoce como impropias, entonces se hiperreactiva, o sea, se activa más de lo normal, entonces empieza a producir mucho moco, empieza a producir muchas secreciones en la vida respiratoria y de esta forma las tapa. El asma es una condición que afecta a los pulmones del niño. Los signos más comunes del asma son la respiración silbante, la tos y la dificultad para respirar. Estos signos también se pueden manifestar ante otros problemas de salud, por lo tanto, al principio pueden resultarle difícil a su médico diagnosticar asma, especialmente en bebés y niños pequeños. Dando los síntomas clásicos del asma, que es los silbidos o que el pecho le silba, una gran dificultad para respirar. Esto lleva a que el niño se ponga morado, a que el niño se ponga muy irritable y normalmente se mejora con el uso de ciertos medicamentos como los inhaladores o las nebulizaciones que tienen en común que ayudan a despejar la vía aérea y a quitar estos ruidos anormales. Las razones por las cuales un niño presenta asma son distintas. El asma parece ser el producto de la interacción entre factores genéticos que determinan susceptibilidad y diversos factores ambientales. Entre los antecedentes familiares se encuentra que tengan asma, rinitis alérgica y dermatitis atópica. Realmente hay una tendencia familiar, hay una herencia a sufrir este tipo de enfermedades. Normalmente, no pasa en todos los casos, los niños que sufren esta enfermedad tienen padres que en su infancia sobre todo tuvieron también estos síntomas. Normalmente cuando llegaron a la adolescencia, con la madurez, con la formación de los caracteres sexuales secundarios, esta enfermedad se va disminuyendo y en muchos casos se llega a retirar del todo o a curar. Los niños que tienen asma tienden a mejorar su sintomatología al llegar a la pubertad. Pueden permanecer asintomáticos y sin necesidad de medicación durante años, pero pueden tener alguna crisis en edad adulta o adolescencia al ser expuestos a desencadenantes fuertes como cuadros gripales, humo de tabaco y otros agentes irritantes. Es importante que si reconocemos que uno de nuestros hijos tiene esta enfermedad, hay que evitar ciertas cosas como el polvo, el frío, los cambios bruscos de temperatura y otro tipo de cosas que en algunos pacientes en particular le hacen efecto para empeorar la enfermedad. El asma es una enfermedad crónica y no hay cura para esta, pero una vez que es diagnosticada adecuadamente y se implementa un plan de tratamiento, se podrá manejar su afección y la calidad de vida en el niño. Los niños mejoran con el tratamiento. En muy pocos casos, y ya no se ven mucho, ocurría que tocaba intubar al niño o toca llevarle a una unidad de cuidados intensivos. Normalmente con manejos en el hospital local o con la medida general, después que haga un médico, se puede manejar el niño, incluso sin necesidad de remitirlo. Y hoy en Teledormatías Noticias tenemos notas del entretenimiento, porque el martes pasado en horas de la mañana estuvo en el canal Teledormatías la agrupación musical Los Inquietos del Vallenato, promocionando su más reciente trabajo musical Dónde Está el Amor. Los Inquietos del Vallenato son una agrupación conformada hace más de 20 años y ha visto crecer a varios artistas de este género musical, así lo afirma su actual vocalista. Bueno, Los Inquietos es una institución que lleva más de 20 años como empresa musical, como universidad, de las cuales han estado diferentes vocalistas. Como todos sabemos, inició Nelson Velázquez, luego estuvo Jimmy Sosa. Ya en esta nueva etapa ya está este servidor, Joel Atencio, como vocalista principal, y Juan Carlos Berrocal como acordeonista de Los Inquietos. La agrupación está de gira promocional por el Norte y Bajo Cauca, promocionando su más reciente sencillo Dónde Está el Amor, escrito por Alvin Anaya. Bueno, ahorita estamos en una gira promocional donde estamos presentando nuestro más reciente sencillo, nuestro más reciente lanzamiento, una canción que se llama Dónde Está el Amor, corte romántico como siempre Los Inquietos se identifican. Una canción de la autoría de Alvin Anaya, el Popular Mafia, actual acordeonista de Los Gigantes del Vallenato. Esperamos que sea del agrado de todos los amantes de la buena música, de los seguidores de Los Inquietos del Vallenato. Los vocalistas de esta agrupación van cambiando a menudo, sin embargo, siguen cantando cada uno de los éxitos de esta y los que van grabando. Claro, Los Inquietos del Vallenato desde hace 20 años siguen siendo Los Inquietos independientemente de que hayan tenido diferentes vocalistas. En las presentaciones se cantan todas las canciones de Devolver, Regálame una Noche, Entrégame tu Amor, Perdóname la Vida, hasta las canciones más recientes que hemos grabado, porque como te decía, la institución sigue siendo Los Inquietos del Vallenato independientemente de que hayan cambiado de músicos, de intérpretes, de vocalistas, siguen siendo Los Inquietos del Vallenato. Para finalizar, Los Inquietos del Vallenato nos comparten un pequeño abrebocas de su más reciente lanzamiento musical, ¿Dónde está el amor? Claro que sí, esta canción se llama ¿Dónde está el amor? Le vamos a cantar un pedacito que dice que, Juanchi. ¿Y dónde está el amor? Dime, ¿dónde están los besos que guardabas para mí? ¿Quién te los compró? ¿O a quién los diste tú? Cuando te hagan lo mismo, no se te ocurra volver ¿Y dónde está el amor? ¿Dónde están esas caricias que guardabas para mí? ¿Quién te las compró? ¿O a quién las diste tú? Cuando te hagan lo mismo, no se te ocurra volver Y no puede faltar para el cierre la lupa de Telenomatías Noticias, que siempre está yendo de cerca Y ustedes y nosotros seguimos viendo a través de la lupa Porque ustedes los televidentes hacen parte importante con el material que nos envían Y empezamos con los huecos Este lo recibimos de la carrera 30, donde este es el estado actual de esta importante vía Pero este sí es el ganador y merecedor de todas las miradas de la lupa en el sector de la piscina Y frente a este tema de los huecos, la lupa de Telenomatías Noticias se pregunta si esta medida preventiva que están adoptando para tapar algunos huecos en el municipio es la más efectiva Y no pueden faltar los mal parqueados y las motos lideran como siempre Si no vean ustedes esta parqueada en todo el parque lineal por la avenida Los Pinos En este paso que se conserva bien bonito Y esta moto también está mal parqueada en todo un andé por el sector de Los Almendros Y otra que nos encontramos mal parqueada es esta moto chiva que la pillamos sin fraganti en todo el parque Otras que no se escapan son las vacas andariegas buscando también parqueadero Ya también entran a espacios privados Y la basura también está a la orden del día en esta emisión de la lupa de Telenomatías Noticias Miren el colmo en toda la entrada de Los Almendros Dejaron esta basura de grandes proporciones desde el viernes Sabiendo que el carro recolector pasaría el martes Esto se ve horrible a toda la entrada del barrio no hay derecho Y en el sector de Marianito Este lugar también lo dejaron como espacio para tirar basuras y escombros Por favor más conciencia ciudadana Recibimos estas fotografías que corresponden a la avenida Los Pinos Donde el televidente dice que el martes en la noche se cayó este árbol con el aguacero en medio de la quebrada Espera que se ocupen pronto de esto Y esta imagen que recibimos evidencia el estado actual de la cancha sintética Según información parece ser que los visitantes se ocuparon de dañarla Y hablando de daños vean ustedes como está el separador de la obra del puente de la carrera 30 con calle 31 Esto puede ser peligroso para los transeúntes y dificultar las obras Y para el cierre imágenes de la caseta de los animales menores Que ya está lista para el altar de San Isidro Que se llevará a cabo durante este fin de semana Todos muy animados a participar Así cerramos la lupa de hoy que volverá la próxima semana para seguir viendo de cerca Recuerde que ustedes hacen parte importante de esta Enviándonos el material ya sea a través de nuestro whatsapp El 314-811-9345 O a través de nuestro facebook Ahí estamos como Teledormatías Hasta la próxima semana Y para despedirnos contarles que nuestro canal en Youtube cada vez toma más fuerza Y ya alcanzamos las 100.000 visitas Y es que ustedes también pueden vernos a través de este medio Revisando nuestros principales contenidos y las repeticiones de nuestra programación Además invitarlos para que el próximo sábado estén pendientes de nuestra programación Porque estaremos transmitiendo en directo la entrada de las ofrendas a partir de las 4 de la tarde Para que estén ahí pegados al canal Teledormatías Llegamos a la parte final de esta misión Tenemos una cita la próxima semana con más de la actualidad local Hasta entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!